Les cuento que mis nuevas tetas y yo, y ella... Vamos, dígame que no me extrañamos, dígame que me extrañamos. No, porque yo me saqué mis propias tetas, de verdad. Estamos aquí, nosotros tres, uno, dos, tres, cuatro. Poniéndonos la vacuna para conocer a la princesa Aria del poblado. Qué niña más complicada para comer a la... Y no, ni habla. Y ya me ha sacado más canes que cualquiera. Yo les voy a decir una cosa. Yo, entre los hijos de mis hermanas y de las amigas de mi colegio, he tenido por ahí siete millones de sobrinos. Y para conocerlos, yo escasamente me he tenido que bañar, pues, escasamente. O sea, ya, pero... Pero... Y ya decís que la vacuna, ¿qué me van a poner? ¿Cómo se llama? Adacel. Adacel, que es el, 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 que es eso. Mar, que todo, pero... Pero pues, esta vacuna deberían llamar la vacuna de la gente rica con bebés. Ay, espere, espere, espere. ¿Qué puede mudarse? Ya, espérame un grupo de soluciones. Ay, co... Usted no me dijo que eso me iba a oler tanto. Esta Natalita de Tancur me las va a pagar. Yo acaso fui el que la embaracé. ¿Ya? Vea, ya se enfermó. Tiene cara de culo. Tiene cara de culo. Tiene cara de culo. Ah, 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 ah.